Música Muy buenas a todos gente, bienvenidos a Pokémon Golover Gold Ashlock Toca hoy continuar con la historia Estamos a bordo del SS Aqua Vamos de camino hacia Kanto Pero hay que hacer cosillas antes de ir a Kanto Gente, vamos a ponernos en marcha ya mismo Y lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar al tío este que ayuda Al cocinero Ese hombre no es, lo primero que voy a hacer va a ser curar a los Pokémon Imagina porque el pobre Pikachu pues está un poquillo tocado Pero bueno, vamos a curarlo rápidamente Y nos ponemos en marcha, ahí está Vale, y ahora sí A buscar al compañero que está aquí escondido Ahí está, bueno, escondido, no, está durmiendo la sierta el hombre Está cansadillo gente Vale, vamos a ver que nos cuenta, creo que quiere combate, eh Eh, que me había quedado dormido Ni se te ocurre insinuar algo así Un marinero de servicio jamás se escondería para escaquearse Déjate de historias y ponte en guardia Saca tu Pokémon, ahí está Vamos con Pikachu gente Tiene tres Pokémon Espero que no sea muy potente Espero Los míos sí que los son gente Tenemos un Super Pikachu que tiene todavía las specs Y por cierto gente, ya no tengo el resto ¿Por qué? Porque si no las murió, liberé, si no las hiperdí el resto Claro que sí Cuando muera alguno de los que tengo Me aseguraré primero de quitarle el objeto Y después, eh, liberarlo Para que no pierda el objeto que lleva Más que nada si es español elegido o... O gafa elegida Vale, va a llegar Machok Así que yo creo que Sebas podría hacerlo bien Porque ya tenemos a Meganium, gente Le ha dado nivel, ha evolucionado Así que ya tengo a Meganium Ahí está Vale Eh, vamos con Vuelo Debería de caer debilitado Tiro vital Pero ¿por qué me aciertan los ataques? Si estoy volando No es un fail No es un bug, gente No es un bug Vale Vuelo Debería caer Debería caer Ahí está Vale, que ha debilitado ese Machok Pues le queda un Pokémon a ese hombre Al cocinero de Psyduck Vale, vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a meter a... Vamos a meter a Meganium Para que lo veáis Que debute y tal Debutó Bailiff Pero ahora es Meganium Y Pikachu no Porque ya ha peleado antes Contra el Macho Pero bueno Que también puede hacerlo bien Tenemos Danza Pétalo Que yo creo que le puede hacer mucho daño A ese Psyduck Tenemos Synthesis Lo cual nos va a venir bastante bien Pero bueno Ese Danza Pétalo Se va a tumbar a Psyduck Porque le sacamos Una cantidad de niveles brutales Tenemos nivel ahora mismo gente Para ir directo A por los líderes de gimnasio Nos queda ya muy poco Del juego gente Nos quedan Las 8 medallas de Canto Que será una Cada capítulo O dos Quizá Porque si que es verdad Que es cortito Así que Nada gente En un par de semanas Estamos otra vez en la liga Pokémon Y ya Y si que si Con el final del bloque Madre mía gente Gracias joven Le he echado una buena bronca Y no volverás caquearse Ok O sea no me dejas pasar ¿No? Vale Esto es la sala de máquina Pensaba que era la cocina Loco Vale O sea hay que entrar por aquí E ir al Camerino Este Si Aquí está la niña Venga Juega conmigo Capitán Me aburro como una ostra Quiero jugar un poquito más Eh Ya que él no tiene ganas ¿Quieres jugar tú conmigo? Vamos a jugar al escondite Primero me escondo yo Tú cierra los ojos Ja de puta Me va a marear Bueno voy a hablar con el capitán A ver si me da algo interesante Por favor Habla con ella Aunque parezca que no estoy haciendo nada Un capitán de barco Está siempre Eh Liando con mil tareas La niña ha salido de su camarote Como no puede bajar Como no puede bajar del barco Seguro que se ha escondido en algún sitio Joder Me tengo que buscarle En serio tío Vaya tela gente A ver Por aquí no está ¿No? No Por aquí no está Vale Pues vamos a buscar a la niña Una maldita niña ¿Esa tía que quiere pelear? No, no No tiene pinta Señorita ¿Usted quiere pelear? Sí Me aburro tanto ¿Quieres luchar? No, no quería Pero bueno Es que la vida está ahí moviéndose Normalmente los que quieren pelear No se mueven Vale Es un Seekling Así que No hay problema Está a nivel 41 Vamos con Rayo Y fuera Que ha debilitado Que ha debilitado Ahí está Listo Vale Seekling fuera gente Ahí está Un poquito de experiencia No está mal No ganamos mucha Porque sacamos muchos niveles y tal Pero bueno Algo es algo Vale Tenemos por ahí a Ya voy pensando en los líderes de canto Gente ¿Estará por aquí la niña? Hostia Casualidad Ah Me has pillado Bueno ya es hora de que vuelva con mi abuelo Pues sí hija Ya es hora de que vuelva con tu abuelo Madre mía Hola abuelo Estamos jugando al escondite En el barco con este chico Oh Ya veo Nieto No gracias por entrenarla un rato Quiero darte esto En agradecimiento Por las molestias que te has tomado Revestimiento metálico Pero está mal Pero no puedo intercambiar Pokémon Para evolucionar a A Seizor Como lo da Se da igual El ferry Es ese agua que ha llegado a Ciudad Carmín Ok Vámonos gente Aunque primero Yo quiero hacer canto En orden No hay ningún Orden por aquí No es Y quiero hacer canto en orden Es empezar por Brock Voy a ver si se puede Si no se puede Pues mira Mala suerte Si no se puede Mala suerte Pero hoy quiero empezar por Brock Así que Vamos a tener que irnos rápidamente A Ciudad Plateada Madre mía Ciudad Carmín Qué ganas Tenía de llegar La verdad es que no pensaba llegar hasta aquí Pero bueno Hemos llegado gente Hemos llegado Vale Ahí hay un objeto Ojo Suicun Yusin Hasta luego Que raya Pensaba que desde aquí Podría tenerle una emboscada Suicun Pero Si es que vas de correr Sobre el agua No tengo ninguna posibilidad Al menos con dato Perseguir a Suicun Me he familiarizado Con sus formas de actuar Y empieza a adivinar Sus movimientos Suicun aparecerá En un lugar cercano al agua No cabe la menor duda Lo siento Niet Pero debo irme ya Hasta luego Crack Vale A ver Ciudad Carmín Se puede ir Por el Rayos Pues no No se puede Hay que estar Decida Carmín A la fuerza Vale Pues nada gente Vamos hacia El centro Pokémon Curamos rápidamente Paso por el centro Pokémon A ver Qué me ha traído Qué me ha comprado Mi mamá Diferente esta ciudad O sea No diferente Pero O sea No diferente organizada Pero sí diferente En cuanto a Gráfico Ciudad Carmín Sí que es verdad que Bueno Esta ciudad Carmín Sí que es verdad que No la veía Desde que me pasó El juego la primera vez Así que lo notaré Todo muy cambiado ahora Porque no me acuerdo De cómo lo hicieron En los remakes Obvio Vamos a verlo gente Podemos ver esto Vale Ciudad Carmín Lista Vale Aquí tenemos Un viejete Con su macho Vale Vamos a la tienda Señora por favor Déjame pasar Vamos a ver Qué es lo que me ha comprado Mi mamá Miedo me da Sí ¿Qué me ha enviado? Vaya espomaro A veces me vaya Me manda vayas de mierda Macho Qué asco Vaya Stamar Esa me reducía El efecto de Algún ataque No acuerdo cuál Vale No tiene ningún Paquete para mí Muy bien Pues Podríamos ir a por El teniente Surge Gente Podríamos ir a por El teniente Surge Porque Cero tiene terremoto Entonces Yo creo que Si cojo El objeto Pañuelo elegido Y si lo damos a cero Que no es que tenga No Que no es que tenga Mucha velocidad Pues podríamos tener Un buen terremoto Ahí Potente Pañuelo elegido Ahí está Un buen terremoto Ahí potente Gente Para Surge Si Quiero cortarle El árbol Por supuesto Vale Meganin Tiene corte Nice Ok Pues vamos Para allá Gente A ver Uff Hay que también Hacerlo de La leche Bueno Vamos a probar El terremoto A ver qué tal va A ver qué tal va El terremoto Gente Ahora me sacará Algún Zapdos O algo así Y se me joderá El terremoto Vale Tiene tres pokémon El primero es Jolteon ¿A qué nivel está? Nivel 45 Vale Sí, está bien Está bien El Source Pues que este Era el 51 Más o menos Como yo Pink Missile No Dios Es tipo Bicho Yo soy Soy siniestro ya Soy roca tierra O soy roca siniestro Ya no sé Ni qué tipo Es pupita Sinceramente Creo que es roca tierra Por eso no me ha quitado Prácticamente nada Vale Un terremoto Debería darle K ¿Verdad? Sí No somos más rápidos Que Jolteon Ya sabéis que Jolteon Tiene una velocidad Brutal Pero Oye No está mal Vale El siguiente es Magnemite ¿Quieres que me dé pokémon? No Quiero quedarme Quiero quedarme Somos más rápidos Que Magnemite Por supuesto Así que terremoto Ahí está Debemos de darle KO Obvio Es un por cuatro Gente Así que debemos de darle KO Vamos a ver si llegamos hoy a Surge Si es posible que lleguemos a Surge Sí ¿Por qué no? Que antes ya tiene el capítulo Me molaría llegar a Surge Gente Las cosas como son Me molaría Voltor Vale Va Voltor También va A caerle un buen terremoto Ahí Lo que pasa es que para que sea Tiranitar Me queda mucho Gente Creo que me dejan cuatro niveles más todavía Pero bueno Antes de llegar a la liga pokémon Ya es Tiranitar Y contra Mento Me va a venir Me va a venir muy muy bien Y eso no va Y también contra Koga Por todo su veneno Sí Me puede ser útil este pokémon Vale Vamos por el siguiente Después miro los de la basura Gente ¿Vienes a derrotar al Teniente Surge? No Si yo podéis pedirlo Bueno Señor Disculpe Le derroté Le derroté En pokémon rojo fuego Random block Así que Aquí debería poder derrotarlo Un Pikachu Vale No está mal Vale Lucha Terremoto Voy con Terremoto A full Mataré a estos dos tíos Y después Y no se siento un pokémon A curar Obvio Para los PP Y después sí A por Surge Vale Pikachu Que cae debilitado Ahí está Va ¿Quién es el siguiente? ¿Cuántos pokémons tiene este hombre? No me he fijado gente Fluffy También puedo darle caos Vale También tiene tres pokémon Vale Fluffy Terremoto Ahí está Madre mía Te lo estás marcando Campeón Te lo estás marcando Sí señor Debe caer Sí Cae Vale Que ha debilitado ese Fluffy Un pokémon menos Ganamos un poquito de experiencia Y Electrike Vale Me hace gracia Electrike No sé cómo se pronunciará realmente Pero La Evolución de Dinamo Pre-evolución de Electros Se tiene que pronunciar Igual Siempre me han hecho gracia A esos dos pokémon Tienen unos nombres casi 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 similares Casi casi idénticos Macho Vale Que ha debilitado este Electrike Y vamos a por el otro A por el otro entrenador Gente El viejete este Ha fracasado estrepitosísimamente Vamos a por este tío Señor Pele conmigo Voy a acabar contigo Claro que sí Pampeón Lo que tú digas chaval Vale Vamos a por este hombre Tiene tres pokémon también Electro Vale Terremoto Uf Es más rápido Bueno es que Electro Tiene velocidad Para dar y regalar Macho Tiene velocidad Para dar y regalar No sé si me va A ver Somos más rápido Que algunos pokémons Sí Pero por ejemplo Electro Y Yolteo No No sé qué pokémon Tiene Surge Entonces no sé Si me va a venir mejor La cinta fuerte O el pañuelo elegido Ahí está La cosa es que Por ahora Están cayendo todos De un golpe Entonces Pantalla luz Da igual No te metes el reflejo Eso sube la defensa especial No la defensa física Así que Guay Terremoto Ahí está Dale KO Si no Vale le da KO Es muy eficaz Obvio Ok Y el último es Electro Vale Lucha Terremoto Nuevamente Desenrollar No No es muy eficaz Y con terremoto Debo darle KO Le hemos dado KO A todos Así que Vamos a darle KO También a este ¿No? Yo creo que sí Ahí está Sí señor Sí señor Vale Subo de nivel Nivel 52 Perfecto Vale gente Vamos a curar Más que Más que curar Mi mamá Ya me ha comprado algo Me cago en la leche Que sí Me ha comprado algo Uy no No Pues ahora Vamos a recogerlo Por la tienda A ver Lo primero Vamos a Dar los PP Al pobre Pupitar Ahí está Joder Ahora Es lo que te ha pasado La cámara rápida Gente Vale Lo curamos rápidamente Y vamos a la tienda Pokémon Y después Sea por Surge Tengo ganas De 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 Vale A ver Que me ha comprado Mi mamá Ahora Vaya Stamard Madre Stamard Madre Mía Vale A por Surge Gente A por Surge Os imagináis Que Surge Se marca Ahora el Supeo Ahí Brutal Que palo Vale A buscar En los cubos De basura Gente A buscar Botoncito Mira Solo basura Vale Botón Ok Vale Venga No Solo basura Solo basura Solo basura Solo basura Ay Solo basura Solo basura Solo basura Solo basura Madre mía Solo basura Joder Estoy Estar aquí Mira Aquí hay uno Vale Debe estar aquí A la fuerza Venga Uff A ver Eso voy a ir por aquí Solo basura Solo basura Madre mía Odio Eso A ver Solo basura Botón En teoría Ahora debería De estar aquí Mira Ahí he mirado Antes Mira Ok Pues nada Aguañado O sea Donde antes Solo había basura Pues ahora hay un botón Vale gente Vamos a por Surge A ver Vamos a mirar Cuanto de que físico Tiene Datos Ataque físico 98 Uff No mucho Velocidad 82 Naturaleza Miedosa LOL Dios mío Pero como tiene Naturaleza Miedosa Cabrón Bueno Con terremoto Gente Terremoto Para todo Eh tú Joven Tengo que reconocerlo No es que sea inteligente Desafiarme Pero requiere agallas Cuando se trata de Pokémon De tipo eléctrico Soy el número uno Nunca he perdido en la batalla Te electrocutaré Como hice con el enemigo En la guerra Ok Vale Vamos a ver que Pokémon Tiene gente El Teniente Surge Vamos a ver Pokémon de tipo eléctrico Si pero ¿Cuál es? 5 Pokémon Madre del amor hermoso La que hemos liado La que hemos liado Vale Raichu es el primero Está en nivel 51 Está muy cerca De nuestro nivel Eh Vamos con terremoto Somos más rápidos Que Raichu Eso es muy bueno La verdad Pero lo que tenemos que hacer Es darle cao De un solo golpe ¿Podemos darle cao De un solo golpe? Parece 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 Le damos cao Vale El primero ha caído Gente El primero ha caído Vamos con el siguiente ¿Quién es el siguiente? Vamos a experiencia Si señor Magneton Vale Seguimos peleando La vez también le damos cao Porque es por 4 Y está a menos nivel Que ese Raichu Somos más rápidos Así que terremoto Vamos aquí a lo loco Contra Surge Gente La verdad es que no me hubiera pensado Ni dos veces El hecho de meterme a pelear Espero no lamentarlo Pero de momento Vamos muy pero que muy bien Gente Venga Que va a ser el siguiente Ganamos experiencia Ahí está Electro Este Es complicado Este Pero bueno Un terremoto puede caer ¿A qué nivel está? 47 Vale Yo creo que Raichu Debería ser el Pokémon más rápido Doble equipo Digo más nivelado Doble equipo Eso no me gusta Le sube la evasión Si acertamos este terremoto Que lo hemos fallado Vamos a ver un problema esto Vale Doble equipo Mientras que se tiene doble equipo Nosotros podemos acertar algún Terremoto No va mal del todo La cosa es que ya no golpeé Con algo Turbio Venga va Doble equipo No pasa nada Algún día tenemos terremoto Vamos Electro Bueno Venga va Al final me va a dejar Sin pepero Estoy viendo Luego no tenemos Eh Reder Sí Y cosas así Gente Joder Venga hombre Chirrido Vale Ha fallado el ataque Bien Terremoto Ahí está Vale Nos tenemos de enmedia Ese Electro Dime que sí Espero que sí Vamos 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 Cae Vale Están cayendo todos de un agente Lo cual me alegra bastante Pero bueno Vale Tenemos un poquito de experiencia Electabuzz Cuidado con este Pokémon Eh Cuidado con este Pokémon Vale Electabuzz Nivel 53 Uf Va a ser más rápido Pantalla luz Vale No problem Lo que quiero evitar es el reflejo Terremoto Ahí está Venga vamos 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 Pupitar Uf No sé si lo va a tumbar Eh Sí Sí Bien 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 Grande Pupitar Vale Pues le queda un Pokémon a Surge Y es ¿Qué Pokémon es? Electro nuevamente Uf Bueno es que me queden muchos terremotos Eh Vale Un segundo Electro Pero si ahora es cuando empieza el verdadero combate Sí Me quedan dos terremotos Doble equipo No Venga por favor No lo falle No me quiero quedar sin terremoto Bueno Tengo elixir y cosas así Vale Bien La primera Vale Hemos ganado gente Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Golpe crítico Bien Ha sido fácil la verdad Ha sido fácil El electro del enemigo se debilita Ahí está Cero gana experiencia Ok No sube de nivel Pero bueno Esto no está mal Pero ¿Qué ha pasado con No sé qué? No No me he dado cuenta de que decía Ah Eres fuerte Vale joven Toma la medalla trueno Ahí está La medalla trueno gente Tenemos la medalla trueno Medalla de Suits Medalla de Ciudad Carmín Bien Nuestra novena medalla Esta medalla trueno es la recompensa por haberme vencido Espero que la aprecies como es debido Pero voy a darte algo más Esta extraordinaria MT es para ti ¿Cuál es? Voltio cambio Onda voltio Un ataque electriciante Te permitirá librar batallas de alto voltaje Si vas hacia el norte Cuando salgas de aquí Llegarás a la gran ciudad de Azafrán Vale pues Ya sabemos cuál es El próximo destino gente Ciudad Azafrán No lo acaba de decir Surge Así que Habrá que ir para allá Pero eso se va en el próximo capítulo gente Así que Por hoy Poquito más Si os ha gustado el capítulo de Pokémon Oro Heardgold Asloque de hoy Le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribíos al canal si no lo habéis hecho Nos vemos en el próximo vídeo gente Adiós